Vamos a ver esta otra luz. Ay, hombre, apagó, se apagó. Vamos a ver si se enciende esta luz. No, no enciende tampoco. Bueno, ahí vamos a estar, ¿verdad? Le voy a decir a mi hija que me venga a ayudar ella a ver, a chequearla. A ver qué le pasó a esta luz. Espérame, voy a chequearla. Se apagó el primer día, ¿verdad? No sirvió la luz. No sirvió. Primer día que la estoy usando y ya me quedó mal. Ay, Dios mío. ¿Qué le habrá pasado, pues? Se apagó, se quemó el foco, ¿verdad? Ay, no, se quemó el foco. Bueno, se quemó el foco. No aguantó nada el foco. No aguantó. Ay, ay, qué barbaridad, se me quemó el foco. ¿Cuál foco, diga? Ay, no. Bueno, voy a encender otra luz que tengo aquí para no estar tan claro, ¿verdad? Porque miren, pues, qué barbaridad, ¿verdad? Qué feo quedó sin luz. Le voy a decir a mi hija que me chequee. Espérense un ratito. Voy a ir a ver si ella me puede cambiar el foquito. Mira, se quemó. Ya te va, ¿verdad? Qué rápido se quemó, ¿verdad? Pero mira, el foquito que hay que moque trae ahí, ya se apagó. Oh, que te vaya bien, pues, hija. Que te vaya bien. Cuídate. Ay, ya se va. Ya se va mi hija. No me pudo ayudar ella. Pero mi modo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se quemó, se quemó. Y miren, pues. Bueno, de todo modo, ¿verdad? En lo oscuro vamos a estar gritando aquí. Voy a encender esta lucecita que tengo aquí. Espérense un ratito. Voy a encender esta lucecita. Para no estar en lo oscuro y ni tanta luz, ¿verdad? No me gusta. Ya me estaba acostumbrando con esa luz. Qué barbaridad, ¿verdad? Se me quemó, se me quemó. ¡Ah! Ay, sí que ahí están. Se cayó la cosa. Ay, Dios mío. Se cayó la cosa también. Ya le sintieron el golpe. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Ay, 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 señor. Qué barbaridad. Qué chistoso. Ay, ay, Dios mío. Qué feo. Qué feo. Hoy sí que se cayó la cosa también. Bueno, ya, ya el video del ahijado ya pasó. Ya está terminando el video del ahijado. Ya le metí dedo a ahijado. En lo oscuro le metí dedo. En lo oscuro le toqué. Le toqué la panza. Ay, ay. En lo oscuro le metí dedo a la ahijada, ¿verdad? Bueno, vamos a encender esta lucecita. Es que miren, pues, esta cosa. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver hoy. Ay, ay, ahorita vamos a encender esta lucecita. Miren, pues, qué barbaridad. No sirvió la cochinada, ¿verdad? No sirvió. Ahí está. Bueno, hoy vamos a estar con esta luz. Voy a poner las burbujas ahí, ¿verdad? Mejor la burbujita vamos a encender. Vamos a encender la burbujita aquí en el iPad. Espérenme, vaya a ver.